Dejó su cielo Tomar parte de esa iniciativa de Dios que deja su trono celestial, su cielo, para salir a nuestro encuentro, y lo hace todo por amor. Él nos amó primero, Él dio el primer paso, Él tomó la iniciativa. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 Y hoy nos pregunta, ¿a dónde estamos? Para que hagamos un alto y reflexionemos sobre nuestra vida. Sobre nuestra respuesta a su plan de amor. Para entonces, reubicarnos, redireccionarnos, reorientarnos. Como un buen padre que sale al encuentro del hijo perdido, del hijo alejado. Cada Navidad es un retumbar en nuestra alma. Es un recomenzar en nuestras vidas. Es un nuevo llamado de Dios a reencontrarnos con Él, que dejó su cielo por amor, para unirse con nosotros en ese nuevo Belén, en ese nuevo establo, en ese nuevo pesebre, que es tu corazón. Todo un Dios poderoso, majestuoso, sale a nuestro encuentro, deja todo para posarse en nuestros corazones y llevar en Él la plenitud de la revelación del amor. Quiere encarnarse otra vez, como esa noche en Belén, pero esta vez quiere hacerlo en tu corazón, vivir en Él y morar en ti. Él vuelve a dejar su condición divina, su trono majestuoso para nacer otra vez en ti. Asume otra vez nuestra naturaleza, nuestras propias realidades, penetra en ellas, se inserta en lo que vivimos, se fusiona con lo que sentimos, llora lo que lloramos, sufre lo que sufrimos. Y todo lo hace para mostrar ese amor salvífico, que lo movió y lo mueve a dejar, una y otra vez su cielo, y salir a nuestro encuentro. Pero, ¿qué encontrará Jesús en ese nuevo pesebre, en nuestros corazones? ¿Estará acaso cubierto de maleza por nuestras traiciones e infidelidades? Quizá esté lleno de estiércol de nuestros propios pecados. Tal vez, esté fangoso por el lodo de nuestros resentimientos y malas actitudes. En este momento, que nos toca reflexionar sobre la condición de ese nuevo Belén, donde recibiremos en esta Navidad a Jesús otra vez, a pensar en ese caminar que llevas desde la última Navidad, donde puedes descubrir las veces en que te extraviaste, en que te tropezaste, y volviste a llenar tu establo de estiércol, de maleza y de lodo. A pesar que Dios vivía en tu corazón, le fuiste echando la basura de tu pecado encima, y ensuciaste nuevamente tu corazón, donde Él quiere habitar para siempre. En este instante que puedes ver tu podredumbre, ver tu iniquidad y maldad, y clamar al cielo pidiéndole a Dios, ayúdame, Señor, a preparar mi pesebre, a sanar mi corazón, a enderezar mi vida. Quiero que en esta Navidad, cuando hayas dejado tu cielo otra vez, e intentes entrar en mi pesebre, mi corazón esté preparado para acogerte, para amarte, para agradecerte que dejaste tu trono, para padecer, morir, y resucitar en mí cada Navidad. Esta Navidad quiero estar realmente preparado para que cuando tú renazcas en mi Belén, yo pueda entrelazarme contigo y tratar de conocer tu corazón. Hoy quiero tratar de entender cuál es tu pasión por mí, que te movió a dejar tu cielo. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Que te llevo a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido en mi vida, todo problema se olvida. y al conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu corazón. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido en mi vida, todo problema se olvida. y al descubrir tu corazón. Amén. ¡Gracias!